... Muy buenas tardes, el Ayuntamiento cometerá el arreglo integral del boulevard de la barriada del Olivar de Rivero, según ha anunciado la alcaldesa en la visita que ha realizado este jueves a la zona. Igualmente se ha arreglado el caucho del Parque Infantil de la Plaza La Jerezana. La alcaldesa Mamen Sánchez, acompañada por el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, y el Delegado de Movilidad y Seguridad, Rubén Pérez, así como de los miembros de la Asociación de Vecinos, ha visitado la barriada de Olivar de Rivero y ha comprobado in situ el arreglo que se ha cometido en el Parque Infantil y la fuente de la Plaza de La Jerezana. Hemos instalado en este Parque de La Jerezana lo que es el suelo de caucho. La alcaldesa ha explicado también a los representantes vecinales que el Ayuntamiento acometerá el arreglo integral del boulevard de la barriada, un proyecto que contará con un plazo de ejecución de tres meses y que era muy demandado por los vecinos, quienes se han mostrado muy satisfechos por la respuesta municipal a sus reivindicaciones. En primer lugar, muy agradecidos porque en verdad ellos se prometieron y verdaderamente lo están consiguiendo y muchas más cosas que han hecho aquí en la barriada, que claro, hace mucho tiempo estaba esto muy dejado, pero ya lo estamos consiguiendo todos, prácticamente son ellos los que están haciendo algo por esto. Sánchez ha anunciado igualmente las inversiones que va a acometer el Ayuntamiento en distintas barriadas de la ciudad con cargo al Plan Invierte y un presupuesto de 413.000 euros. Todos esos son las mejoras de refuerzo de pavimento que vamos a hacer con esta primera maría negra. Como estáis viendo, tocamos todos los distritos, tocamos toda la zona y el objetivo de este gobierno es seguir invirtiendo porque estas cosas mejoran la calidad de vida de los vecinos, hacen que los vecinos puedan salir a sus calles a disfrutar y hacer que denles la calidad de vida. En concreto, esta primera marea negra actuará en la avenida de Arcos, calle Boulevard, calle Fraternidad, el Lóbulo 2 de la Laguna de Torrocos, Rotonda de Lero y Merlín, calles Caracas y Managua, Paseo de las Delicias y zona de Caulina. Pues durante la visita a la barriada de Olivar de Rivero, la alcaldesa Mamén Sánchez ha explicado que el Ayuntamiento solo tiene que devolver el importe del impuesto de actividades económicas, el IAE, al Corte Inglés, que es la empresa que ha denunciado un cobro indebido. Por otro lado, Sánchez ha criticado la poca autonomía de los ayuntamientos para modificar sus ordenanzas y el cambio de criterio en el Tribunal Supremo. Para la alcaldesa, esta situación beneficia a las empresas que puedan disponer de buenos servicios de asesoramiento jurídico. Quienes más tengan son los que menos paguen, quienes más tengan sean los que tienen derecho a la justicia para reclamar. Y por tanto, estoy muy segura que en poco tiempo, no sé si un año o dos años, estos criterios volverán. Y de hecho ha habido una ponencia de uno de los que estaban en ese proceso, en ese sentido. Pues Mamén Sánchez ha presidido la toma de posesión de los delegados de Alcaldía a las barriadas rurales. Sánchez ha agradecido a los 15 representantes su implicación y compromiso vecinal. La alcaldesa Mamén Sánchez ha subrayado el papel fundamental de los delegados de Alcaldía como vínculo entre las barriadas rurales de Jerez, ha dicho, y la Administración local. Ha sido durante el acto de toma de posesión de los nuevos delegados que ha tenido lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento y que ha contado con la presencia de los delegados municipales Jesús Alba y Carmen Collado. Los nombramientos de los 15 delegados de Alcaldías de las barriadas rurales han tenido lugar tras las elecciones celebradas el 30 de mayo. De este modo, han tomado posesión por este orden Soraya Toledo, delegada de Alcaldía del Mojo, Pedro Mendoza del Portal, Rafael Pato, delegado de Alcaldía de Jibalbín, Carmen Márquez de la Corta, Carlos Vital de la INA, Susana Busto de las Pachecas, María Dolores García de las Tablas Añina, El Polila, Erika Torres del Lomo Pardo, María Ángeles Vázquez, delegada de Alcaldía de los Albarizones, Francisca María Guzmán de Majarrumaque, José Antonio Fernández de Mesas de Asta, José Manuel Vega, Mesas de Santa Rosa, Ángeles Pastora, delegada de Alcaldía de Puente de la Guareña, delegada de Alcaldía de Raja Mancera, Concepción Martínez, y Susana Corredera de Torre Melgarejo. Por último, la alcaldesa les ha reiterado la total disposición del Ayuntamiento, ha dicho, para facilitarles las labores propias de la dinámica de gestión. Incluido en el plan de actuación de la zona sur, han concluido las obras de mejora del acerado de la calle Fraternidad en La Cartuja. José Antonio Díaz ha supervisado los trabajos que han contado con un presupuesto de 45.000 euros. El teniente de alcaldesa de Urbanismo e Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha visitado la barriada de La Cartuja para comprobar el resultado de las mejoras en el acerado de la calle Fraternidad. La empresa Manuel Alba ha sido la encargada de realizar estos trabajos con un presupuesto de 45.000 euros, incluidos dentro del plan de actuación de la zona sur. Durante su recorrido, junto a representantes vecinales, Díaz ha recordado otras intervenciones en la zona, como han sido la renovación del alumbrado o, por ejemplo, el reasfaltado de calles, con el fin de hacerlas, ha dicho, más accesibles. Esta barriada ha venido teniendo distintas actuaciones de mejoras de acerado en la primera, en la tercera fase, vamos a seguir en la segunda fase, pero también mejoras en el asfaltado, que ya se actuó hace un año, pero que vamos a seguir en la próxima marea negra, vamos a invertir otra vez aquí en la calle Fraternidad. Nosotros estamos muy contentos con las cosas que nos están haciendo en el barrio y cada vez más satisfechos, que siempre quedan cositas por arreglar, pero esperemos que ellos sigan como van y que de aquí a un tiempo veamos que nuestro barrio vuelva a ser un barrio que se pueda habitar bien en él. El proyecto ejecutado en la calle Fraternidad ha comprendido la demolición de jardineras deterioradas, la reposición de zonas verdes, reparación de arquetas municipales y mejoras en la accesibilidad de la plaza, ejecutándose pasos de peatones, así como eliminándose además barreras arquitectónicas. El programa Cuídate al aire libre lleva el envejecimiento activo a los parques. El del Retiro es uno de ellos donde un grupo de 10 personas mayores participan en un taller de ejercicio físico, una manera de estar en forma en este espacio verde, punto de encuentro. Así calientan en el Parque del Retiro este grupo de personas mayores antes de comenzar su clase de gimnasia. Ellas forman parte del taller incluido en el programa de envejecimiento activo Cuídate al aire libre. Se desarrolla en cuatro parques de Jerez desde el mes de junio, dos mañanas a la semana. Según la delegada de Acción Social Carmen Collado, se trata de continuar dando opciones de participación y convivencia a este segmento de la población, uno de los más afectados por la pandemia. El hacer la actividad en grupo implica que esas personas se relacionan, vuelven a encontrarse y eso es tan importante como la propia actividad física. Y bueno, en este espacio es seguro, tenemos cuatro puntos en el municipio de Jerez, o sea, aquí en el Retiro, tenemos otro en el Autoria, tenemos otro en la zona sur, tenemos otro en la Unión. La respuesta hasta el momento ha sido buena y ya se estudia la posibilidad, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, ampliar el número de 10 personas por grupo. Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer por teléfono, llamando al 956-149-920, opción 4. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Jerez tiene en marcha su segundo plan local de atención a las personas mayores, que está articulado en seis áreas de actuación, la accesibilidad y el desarrollo urbano, la mejora de la información y acceso a los recursos sociales, la promoción de la autonomía y el envejecimiento activo, la atención a las situaciones de dependencia o vulnerabilidad, la prevención de la exclusión social, así como el impulso de la participación y la solidaridad. El Teniente de Alcalesa de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, se ha mostrado convencido de que la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria de la ciudad y los trabajadores alcanzarán un acuerdo para evitar que continúen las movilizaciones. Díaz ha señalado que ambas partes han mostrado su predisposición a seguir negociando y buscar una solución a la discrepancia de interpretación del convenio. Igualmente ha explicado que también el ayuntamiento está mediando en estas negociaciones. Hay buena predisposición por parte de la empresa, también por los trabajadores, y estamos muy confiados que nosotros también estamos en conversaciones con ellos para que busquen el entendimiento, para que el servicio no se vea perjudicado, para que los jerezanos no se vean perjudicados en este conflicto entre partes. Y otro delegado, el de fiesta Rubén Pérez Carvajal, ha mantenido una primera toma de contacto con la recién creada Asociación Empresarial de Hostelería de Jerez. Al encuentro han acudido, entre otros, Alfredo Carrasco como presidente y Manolo Girón, también por parte de la entidad. El delegado les ha hablado del próximo ciclo festivo que se presentará en breve destacando las fiestas de la Vendimia en septiembre. Pérez Carvajal les ha animado a participar de forma activa, como por ejemplo con la decoración de los establecimientos, además de colaborar en otras actividades de apoyo al sector de la hostelería. Esta semana se registró un incendio de pastos en el Parque de la Canaleja, una situación que según los populares no es nueva para estos vecinos que se han quejado de los problemas de seguridad que afirman sentir en la zona. En ese sentido, la concejal del PP, Chari López, ha anunciado que llevará al próximo pleno este asunto para que el ayuntamiento actúe de manera urgente. Según López, el cuidado del parque, así como las concentraciones de personas, allí son competencia municipal. La popular entiende que existe pasividad por parte del Ejecutivo local mientras se registran incendios en este parque próximo a núcleos residenciales. El alcalde se ha recibido de manos de Jerónimo Villena, directivo de la Confederación Española de Fotografía, la concesión del Premio Nacional Mecenas. Se trata de un reconocimiento que esta institución otorga anualmente a las administraciones públicas y fundaciones por su entrega en la promoción de la fotografía artística. Este premio se concedió en 2020, pero debido a la pandemia no ha podido ser visualizado hasta ahora. La alcaldesa ha agradecido tanto a la Confederación como a los directivos de la Agrupación Fotográfica San Dionisio su contribución e iniciativa en los ámbitos cultural y artístico de Jerez, subrayando la colaboración municipal en sus propuestas. Y la Policía Nacional de Jerez ha entregado los premios del primer concurso de infografía sobre los riesgos de Internet para la infancia y la juventud. El comisario, Francisco José Carrasco, ha presidido el acto de entrega de los galardones a los alumnos Miguel Ángel Barroso del CEIP, el Membrillar, Ana Martín del Monte Alegre y Ángela Naranjo del María Auxiliadora. También ha merecido un reconocimiento como finalistas Aitana Torrejón del Colegio Padre Torresilva, Ruth Moreno del CEIP San Vicente de Paulo, así como Jesús Camacho del Gloria Fuertes. Junto al diploma han recibido una impresión en alta calidad de cada fotografía. En total se han presentado un centenar de trabajos a este certamen impulsado por la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía. Este miércoles se presentaba en el Museo Arqueológico el libro paleolítico de los primeros pobladores al ocaso neardental en la península ibérica, editado por Almuzara. Una obra cuyo contenido formó parte de las jornadas de prehistoria celebradas en Jerez, donde, junto a otras instituciones, la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo buscaba, entre otros fines, divulgar la importancia de la protección del patrimonio arqueológico. En esta obra se recogen temas tan interesantes y apasionantes como el origen africano de los poblamientos ibéricos y los pasos de entrada de estas primeras poblaciones, el carácter de los neardentales, su extinción o integración, o su capacidad artística y conceptual. Tienen en sus manos un libro de síntesis de la prehistoria peninsular, con los investigadores punteros. Se ha pretendido un libro de alta divulgación, evidentemente, de lo que nuestro querido amigo Eudal llama socialización. ¿Qué es esto? Llegar a la sociedad. Y el ciclo Música bajo la Luna arranca esta noche a partir de las 10 en la Plaza de la Asunción. Lo hace con la actuación de jazz y blues de Anabella Suárez, cuartet. Anabella Suárez, cantante y actriz, máster en artes escénicas. Para la actuación este jueves se acompaña de Pepe Perulero a la guitarra en la batería Juan Sainz, mientras que al contrabajo estará Miguel Ángel Peñalver. El aforo es limitado, siguiendo las medidas anti-COVID establecidas. Y otro lugar, la Sala Paula apuesta por el ocio infantil con un verano para disfrutar. El ciclo ofrece ocho espectáculos de humor y fantasía del 15 de julio al 19 de agosto. Se desarrollarán cada semana de manera presencial a partir de las 8 de la tarde. La primera en actuar será Lo Lamento. Le seguirá el 22 de julio Marco Flecha, el 29 Señor Bulería, el 5 de agosto Papiro Cuentos, el 12 La Música de los Cuentos, mientras que Super Zumba cerrará el programa el 19. La entrada es por invitación y puede solicitarse a través del área municipal de Juventud por e-mail o por teléfono. Vamos al deporte. El Jerez Deportivo Fútbol Club sigue perfilando la plantilla de la próxima temporada en la que ha anunciado la continuidad del centrocampista azulino Ignacio Goma en segunda RFF. Un futbolista que, tras dos años en la entidad, será uno de los nombres con los que contará Pérez Herrera. El míster también contará con el concurso de Baeza, extremo sub-23 que vino de las filas del Betis, un jugador decisivo en el tramo final de la temporada cuando marcó el 3-4 frente al Cabecense y el gol de la fase de ascenso cuando el equipo jugó contra el Ciudad de Lucena en Chapí. Y el otro Jerez, el club deportivo, ha definido el cuerpo técnico que acompañará a Emilio Fajardo en el primer equipo en la próxima temporada. El staff, que estará configurado por cinco integrantes, contará con la presencia añadida de Juan Pedro Ramos, Fran de Villar, Alberto Pérez y Fran Corrales. Fajardo contará con la presencia de dos asistentes técnicos que asesorarán, controlarán y evaluarán el rendimiento de los jugadores del plantel. El primero de ellos se trata de Juan Pedro Ramos, quien aportará su conocimiento, experiencia y jerecismo al banquillo del conjunto azulino una temporada más. Junto a él trabajará el recién incorporado Fran del Villar, que el pasado curso fue segundo entrenador de Emilio Fajardo en el Pozo Blanco. Las labores correspondientes a la preparación física correrán a cargo de Alberto Pérez, quien acumula más de 100 partidos en tercera división, en equipos como el Coria o el Club Deportivo Gerena. Por último, Fran Corrales continuará realizando el trabajo específico de porteros. El entrenador de porteros jerezano, especialista por la REF, dispone también de los títulos de entrenador UEFA A y entrenador de porteros UEFA B. Y se llama Juan Antonio Pina, es de Jerez y acaba de proclamarse campeón de España en bolas 9 y 10 de Villar en el certamen disputado en Alicante. Este triunfo se suma al que ya obtuvo en bola 8 en 2018. La alcaldesa, junto al delegado de deporte Jesús Alba, le ha felicitado por este logro, destacando de él su constancia técnica y mentalidad ganadora. Juan Antonio Pina ha sido también campeón de Europa con la selección española y ha roto la hegemonía de triunfos alternos de otros compañeros de equipo en la última década. A sus 36 años, Pina se dedica al Villar por hobby, aunque también lo compagina con su profesión como responsable del grupo GESFOR. Pues un día más llegamos al final de este tiempo para la información. Mañana a la misma hora regresaremos con más noticias de Jerez y su comarca. Que pasen una buena tarde. ¡Suscríbete al canal!